En el ajedrez político colombiano, Gustavo Petro ha movido una pieza que podría costarle el juego. Incluir Amparo Cerón en su terna parafiscal general. ¿Distracción del escándalo de su hijo, Homero de Satino? Ustedes me dirán, es difícil decirlo. Amparo, la temida fiscal de hierro de Odebrecht, representa todo aquello que los corredores del poder querían evitar. Su determinación en el caso de Odebrecht ha hecho temblar a más de un político y su inclusión en la terna es como jugar con fuego. ¿Qué busca realmente Gustavo Petro? En su intento de mostrarse transparente podría haberse topado con una de doble filo. Ojo a esto, la historia de Cerón con su compromiso inquebrantable hacia la justicia y el accidente que la llevó al borde de la muerte, no deja espacio para dudas. Es una mujer que no teme a la verdad ni a los poderosos. Si Petro pensaba que su jugada era astuta, tal vez no anticipó el vendaval que Cerón puede desatar. Colombia observa y espera, y muchos se preguntan, ¿qué secretos podría destapar Cerón que tienen en vilo al presidente? Sigan para más.